Música Bien, que tal, buenas tardes mis amigos empires Aquí iniciando un poco tarde el evento de las gárgolas La mecánica ya se la saben Van a ir rápido todos los niveles Los que si lo requieran A excepción De ya los últimos 2-3 niveles Es donde va a haber narración Pero mientras tanto Este es tan fácil Y los que siguen también Entonces nos vemos ahorita en los últimos niveles Música 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 Este equipo está funcionando bastante bien Música 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 pero está muy útil y aquí me pongo 5 contra 1 bastante bien si muy útil el equipo este como les digo no estoy acostumbrado a traer los colores pero se están complementando bastante bien ahí esta, ahí esta, ahí esta como mi mijito Tx8 ahí esta, con eso fue suficiente vamos ya al último nivel pero todo va en orden vamos ya al final vamos ya al final último nivel último nivel, espero no batallar que no den pero ya casi está eliminado de negro, yo recuerdo que este moro es el que pegaba super durísimo entonces con esto debo eliminarlo no, canté victoria demasiado rápido, está a nada pero ese a nada puede ser la diferencia cuando dispare ya le quitaré ya le quité el estado de porque tiene estado de piedra vamos a atacar con la popi, vamos a atacar con la popi, necesito eliminarlo porque este se pega super durísimo entonces fuera, 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 fuera y no lo eliminó cuánto le queda, cuánto le queda le queda 10 con este no lo que sea suficiente vamos a atacar con la batalla yo recuerdo que este es el que pega durísimo entonces con alguien con el que no quería tener problemas era con esa gárgola lastima que no voy a compartir ese daño yo me subo la defensa bien, 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 bien vamos pues aquí dos amarillos, los tomo bien, se van a hacer de piedra, es lo malo voy a controlar este golpe ahí vienen los periodicazos lo bueno es que estoy compartiendo daño, así que puedo soportar mucha, mucha, mucha ventaja poder estar compartiendo daño recuerdo que la última vez también así lo en este nivel si tuve que subir a a este viejo conocido de los azules para que me ayudara a compartir daño y fue la manera porque si no me estaban eliminando pero ahorita si ya tengo un par de emblemados el viejito Tx8 no lo tenía Frosty si lo tenía este otro de la comida que nos potencializa tampoco no lo tenía entonces si ya es bastante ventaja o sea si ayuda bastante y ahí quedo el evento el nivel fácil no lo tenía no lo tenía no lo tenía no lo tenía lo tenía no lo tenía CC por Antarctica Films Argentina